En un día como hoy, en el año 1992, una explosión vuela la Embajada de Israel en Buenos Aires. En esta fecha, en el año 1973, en Estados Unidos, se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. En el año 1978, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile. Y hoy, 17 de marzo, celebramos St. Patrick's Day, conmemorando la muerte de San Patricio en un día como hoy, en el año 461 d.C. San Patricio, o St. Patrick, es el santo patrón de Irlanda. En Estados Unidos, este día se celebra por todo lo alto, ya que muchos estadounidenses son de origen irlandés. Y hoy día, también es celebrado casi por cualquiera, sea de ascendencia irlandesa o no. Y sobre todo los hispanos, que tenemos esa ascendencia irlandesa que nos corre por las venas, esa sangre irlandesa. Pero no importa, nosotros celebramos aquí con todos ustedes y es lo que nos gusta. Señores, a continuación, Carlos José también visitó aquí en la Bahía de Tampa, y no es irlandesa, es que aquí tenemos muchísimo talento. Visitó alrededor de la Bahía de Tampa a la señora Tassarita Pacini. Y quiero que vean este fascinante reportaje adelante. Amigos de Buenos Días Latino, José Martí dijo honrar, honra, y hoy me gustaría honrar a esta persona que ha hecho tanto por la cultura latina en la Bahía de Tampa, y que es de verdad un verdadero orgullo para todos nosotros, procede de Colombia, pero lleva casi una vida entera en Tampa, trayéndonos su arte y sus inspiraciones a través de las pinturas, de obras plásticas, de las artes plásticas, y quiero que ustedes la conozcan un poquito mejor. Se llama Sarita Pacini, así que Sarita, buenos días, bienvenida a Buenos Días Latino. Buenos días, bienvenidos a mi humilde galería. Para mí de verdad es un verdadero honor estar aquí con usted para que nos enseñe todo lo que ha hecho y todo lo que hace, porque sé que es merecedora de muchos premios y reconocimientos a nivel de la ciudad de Tampa, de todas las organizaciones latinas, cívicas, etc. Pero vamos a empezar un poquito desde el principio. Vamos a hablar un poquito de cómo empezó Sarita en el mundo del arte. ¿Cómo fue todo en Colombia? Bueno, yo tendría por ahí unos 14, 15 años. Yo me presenté una pintura que hice de la Virgen María con el Niño Dios y me llevé un primer puesto, entonces me dieron una beca para estudiar en Bellas Artes. Qué bien, entonces esto, pero me dice que ahí no pudo terminar, me estaba contando, y que después siguió porque su arte es innato. Sí, nada más fui como siete u ocho meses, y entonces tú sabes en los tiempos de antes como eran los padres de uno, es decir que a las mujeres las cuidaban mucho, entonces no me permitieron regresar más a la escuela. Pero a mí eso no me ha importado porque yo el arte lo llevo en mi alma, en mi corazón, en mi mente, y siempre, es decir, todo lo que yo hago me sale, es decir, yo me acuesto a veces de noche, porque estoy haciendo algo, y me levanto, no importa la hora que sea, me levanto enseguida porque se me viene algo, me dice, te tienes que levantar y pintar lo que estás pensando. Cuando llegó aquí a Tampa, ¿empezó inmediatamente a desarrollar su arte? ¿Cómo empezó a...? Yo llegué a Tampa, otro sueño mío era ser peluquera. Estando en la peluquería, entonces yo hacía mis cosas, y siempre se las mostraba a la gente, a mis amistades, a mis clientes que me compraban. ¿Ah, sí? Sí, me compraban porque les hacía muchas cosas y me las compraban. Pero me gustaría rápidamente que nos mostrara alguna de las obras que tiene, porque son fantásticas, y aquí en Tampa, desde que descubrieron su arte, tanto el alcalde, como la ciudad de Tampa, como todas las organizaciones cívicas que tenemos aquí en la ciudad, las han reconocido, el condado las ha reconocido, y es usted la que fabrica principalmente las placas que se dan en los concursos, como el Festival del Flan, el Festival del Sabor, ha hecho obras de arte para conmemorar importantes fechas. Soy la única persona que, como le llaman aquí, bestia, de E-World City, y esta Lynn, que es la directora del Market, ella dice que yo soy los diversos de Market. No, claro que no, es que usted es parte ya de la cultura de Tampa, es lo que nosotros queremos enseñarle aquí a nuestros televidentes para que vean todas las obras que usted realiza, no solamente en pintura, sino en esculturas, con el barro, después nos va a enseñar los hornos donde fabrica todas esas cosas, pero ¿no le importaría darnos un pequeño tour de todas sus cositas por acá? Este es del Festival del Sabor, que hace poco pasó, y entonces el Tampa Tribune es el que hace el Festival del Sabor, eso fue como en noviembre, estos son los arroz, todo eso es hecho a mano, este es el pollo, porque el evento era el arroz con pollo, el arroz con pollo, estas son las, mira, empanadas, las arepas, el chorizo, frutas, el flan. A ver, ¿qué más tenemos? Y estos cuadros tan lindos aquí atrás, ¿qué tiene tan grande? Este cuadro de aquí es muy especial, porque la gente me dice, ¿y esto qué es? Yo le digo, yo voy por la calle, veo algo, y digo, ve, eso me sirve para hacer algo. Este, el techo, es hecho con las piñas del pine tree, del pino, las piñas esas, entonces yo las desgrano y le hago el techo. Todas estas son de las ramas del pino, todo esto es de piedritas hechas con clay en Cartagena, Colombia. Este muro que tú ves aquí es el morro. La muralla. La muralla, sí, de Cartagena. Yo he estado en Cartagena y he visto incluso a las fruteras así vendiendo las frutas en la calle. Sí, eso, sí. Yo tengo todo de equipo porque yo, como hago todo mi trabajo, es decir, necesito el equipment para hacer todas las piezas. Estos son dos hornos. Este es aquí donde quemo la cerámica, ¿ves? Entonces, tengo el dreamer, tengo las cortadoras, tengo todo. Aquí es donde trabajo yo el barro. Y you are the best of the show y nosotros vamos a tener que terminar, pero muchísimas gracias, Sarita, por habernos permitido caminar y ver todo su arte y todo el proceso de cómo elabora tantas obras que son ya prácticamente parte de la cultura latina de la Bahía de Tampa. Gracias a ustedes por haber venido a mi humilde taller y cualquier cosa, aquí estoy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!